Ikea tiene muchos productos nuevos para este 2024. En este vídeo vamos a ver los más interesantes. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al canal. No olviden suscribirse con la campanita de notificaciones. Ikea tiene para esta nueva temporada muchas novedades en cuanto a organización. Por ejemplo tenemos estas cajas y accesorios en diferentes tamaños para organizar y tener en orden cajones y armarios. Todos pertenecen a esta serie. El nombre lo pueden ver por aquí. Las hay en distintos tamaños y modelos. Por ejemplo esta que es colgante. Tiene estructura metálica en el contorno lo que hace que encaje en los cajones quedando de esta manera. Y cuando no la vayas a usar se puede plegar y guardar que eso también es una ventaja. El interior es de plástico pero por lo que será fácil de limpiar. Mide de largo 35 centímetros, de fondo tiene 10 y de altura 9 centímetros. Está a 3 euros con 99. Y este es un juego de 4 cajas también de tela en diferentes tamaños que las puedes utilizar para dividir un espacio y así aprovechar al máximo el cajón o también combinarlas con otras de la misma serie. Estos organizadores al ser pequeños tienen la ventaja de que te los puedes llevar de un lugar a otro sin tener que coger objetos por separado y luego volver a colocarlos. Las cuatro cajas cuestan 6 euros con 99. Continuamos con este neceser o bolsa para accesorios que también está dentro de esta serie. Es de la misma calidad, mismo color, tiene un diseño atractivo, cremallera, un ase en el lateral y por dentro también es impermeable. Te puede servir para cosméticos, cables, cargadores. Para viajar es ideal, creo que es una bolsa funcional y práctica para tener a mano lo básico. Cuesta 4 euros con 99. Y la siguiente novedad que tiene Ikea es este práctico accesorio de plástico que te puede ser de mucha utilidad para organizar todo lo que quieras, desde ropa y accesorios hasta útiles de limpieza. Tiene 4 compartimentos, así se aprovecha mejor el espacio del cajón, sobre todo cuando guardamos objetos más pequeños. Lo tendrás todo controlado, eso sí, y sabrás inmediatamente dónde están las cosas cuando las necesites. También se ahorra mucho tiempo buscando. Estas cajas en la parte de arriba tienen una agarradera, por lo que será más fácil llevártelas de un lugar a otro. Y según las características se pueden usar en otros cajones y armarios, aunque han sido diseñadas para los cestos de malla que pertenecen a esta serie. Estas cajas miden de fondo 24 centímetros, de altura tienen 14 y de ancho 35 centímetros. Cuestan 3 euros con 99. Y no hay nada como tener el escritorio totalmente organizado, libre de cables a la vista, igualmente el espacio que lo rodea. Y eso se puede lograr con esta caja para cables que cuesta 6 euros con 99. El material es cartón moldeado sin blanquear y en ella puedes guardar dos regletas con una longitud máxima de 30 centímetros. En la cocina creo que quedaría muy bien, ya que es ahí donde se tienen varios electrodomésticos y muchos de ellos con los cables a simple vista. Y hasta en el mueble del televisor, así se tiene todo organizado y ordenado. Y de la misma serie encontramos otros artículos que también son novedad, como este organizador de cables de cajón que mide 29 por 21 centímetros a 1 euro con 99. Y este soporte para móvil que viene con compartimento para accesorios pequeños al mismo precio. Todos están hechos de cartón. Si has llegado hasta aquí y este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones. Y ahora tenemos este soporte para el portátil que puedes utilizar en toda la casa. La altura de esta mesa auxiliar es regulable. Puedes cambiar de posición durante el tiempo que estés trabajando, poniéndote de pie y sentándote, que eso ya es una ventaja. Las patas que llevas son bajas y tienen ruedas ocultas, así podrás meterlas debajo del sofá o de la cama sin problemas. El tablero lo puedes montar a la altura que más te convenga y las patas se regulan entre 65 y 103 centímetros. Esta mesa mide 68 por 36 centímetros y su precio es de 79 con 99. Y para la cocina también tenemos algunas novedades como esta bandeja o plato giratorio, que es de bambú. De diámetro tiene 28 centímetros. Tiene los bordes altos, lo que también es una ventaja, así cuando coloques algún accesorio pequeño o los botes de especias en la cocina, no se te vengan abajo con facilidad. Esta bandeja te será de mucha ayuda sobre la encimera, así cuando estés guisando puedes tener todo a mano simplemente haciéndola girar. Dentro de los armarios también y hasta en el cuarto de baño, ya que el bambú es un material resistente a la humedad. Del mismo material tenemos esta otra novedad, que es una bandeja de dos niveles, cada bandeja con borde alto. Cuesta 14,99 euros. Mide 38 por 13 por 28 centímetros. Puedes organizar tu cocina, el cuarto de baño o utilizarla en cualquier estancia, que seguro queda bien. Los siguientes son las cajas de plástico transparentes que vienen con tapa para organizar el frigorífico. Las hay en dos medidas, una grande y una pequeña. La más grande mide 32 por 10 por 15 y la pequeña 32 por 10 por 8. Y están 3,99 euros y 2,99 euros. En la parte textil también encontramos muchas novedades. Una de ellas es esta funda de cojín que tiene flecos en los laterales. La calidad es algodón, mide 50 por 50 y está 5 euros con 99. Esta funda puedes combinarla con esta manta que tiene el mismo color y los mismos detalles, los flecos en los laterales. Mide 150 por 200 y está 15 euros con 99. Y aparte de este color la vas a encontrar en cuatro colores más para que puedas combinar. Está en verde, en color hueso, marrón y en gris antracita. De igual manera la funda de cojín también está disponible en color hueso. Y a 9,99 euros esta funda de cojín en color violeta con blanco con el estampado a cuadros que tiene efecto 3D. La calidad es poliéster y mide 50 por 50. También tenemos esta funda nórdica con estampado floral muy colorido y muy alegre también. Está disponible en dos medidas, de 240 por 220 y de 150 por 220. La más grande está 19,99 y la más pequeña 15,99. La calidad es 65 por ciento de algodón y 35 por ciento de poliéster. Después tenemos esta caja con compartimentos que es de cartón. Mide 30 por 16 por 6 centímetros y puedes utilizarla como costurero, joyero o para organizar accesorios pequeños. Cuesta 3 euros con 99. Y por último tenemos este modelo de cesta que es de bambú y está hecha a mano. Tiene el detalle del borde negro en la parte de arriba. Cuesta 29 euros con 99 y de altura tiene 32 centímetros y de diámetro tiene 50. Y estas fueron algunas de las novedades interesantes que tiene Ikea para este 2024. No olviden dar me gusta que a vosotros no os cuesta nada, a mí me ayuda un montón para seguir haciendo más contenido. También dejar sus comentarios y suscribiros al canal con la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. ¡Gracias!